También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. Marcos 2.27.28 Hola, qué alegría que están aquí de nuevo en un capítulo más de Escuela Sabática Universitaria. Nos sentimos contentos de que nos acompañen. Y hoy, pues como todas las lecciones, no me encuentro solo. Así que voy a pedirle a mis compañeros que se presenten, pero que al igual de esto, contesten la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo crees que es la mejor forma de mostrar a otros nuestra fe? Hola, mi nombre es Ana María Tello y la forma de mostrar mi fe a otros es a través de mis acciones. El querer escucharlos, ayudarles en algún momento de sus vidas, yo creo que es por ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Misael Castañeda, pastor de la Iglesia Universitaria. Y bueno, para responder a esta pregunta, pienso que es estar con las personas en medio de sus necesidades, tratando de generar actos de compasión y de bondad, de tal manera que eso me permite establecer una conexión con ellos. Hola, mi nombre es Brenda Cerón y para responder a la pregunta, creo que la fe se puede mostrar mediante actos de amor y bondad, estar atentos a las necesidades de los demás y en la medida de lo posible solventarlas, nos va a hacer ver algo casi que parece invisible, pero que no lo es, la fe. Bueno, qué interesante todo lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Como algo intangible puede ser tangible a partir de nuestros actos. Pero, ¿qué les parece para comenzar que tengamos una palabra de oración? Ya, ya, ¿nos diriges? Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. En este momento, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros al estudiar tu palabra, que podamos ser receptivos a lo que quieres que aprendamos y también a aquellas personas que lo van a ver, que también sea de bendición para ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, una lección muy interesante. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Son cinco historias de las cuales tenemos que hablar. Y, bueno, empezamos con la historia del paralítico y sus amigos. ¿Qué podemos decir de esta historia? Bueno, aquí se puede ver que la fe resulta visible, porque es a través de la fe de los amigos, del paralítico, que lo llevan a la presencia de Jesús, para que pueda el Señor hacer algo especial con él. Y también algo que me llama mucho la atención en esta historia es que el paralítico, en esta escena, no dice nada. Ahora, pareciera que también fue mudo, ¿no? Pero es que te puedes imaginar esa escena, el techo se abre, están bajando aquel hombre con todas las dificultades y lo ponen ante la presencia de Jesús, para que el Señor pueda hacer algo en favor de él. Ahora, pastor, usted habla desde quien está dentro de la casa y imagínese, ¿no? Estar viendo que algo está pasando. Pero ahora situémonos arriba en el techo, ¿no? O sea, ¿qué tanto tuvieron que haber planeado los amigos para estar dispuestos a lo que sea? Me imagino el tumulto y dijeron, es imposible por ahí entrar. Tenemos que buscar un lugar alterno, pero tenemos que hacer que nuestro amigo vea a Jesús, ¿no? Yo siempre me he puesto en los zapatos del dueño de la casa. ¿Quién me va a reparar el techo? ¿Quién me va a reparar el techo? O sea, Jesús me va a reparar el techo, así como dice el paralítico, pero no importó. O sea, realmente actúan los amigos de manera fantástica con base en la fe. Yo creo que ahí aprendemos el valor que tienen los amigos, con quienes estamos, con quienes depositamos también nuestra confianza, ¿no? Para mí eso es muy importante resaltarlo en esta primera parte de la historia, porque viene algo más interesante, ¿no? Exacto. El capítulo o el estudio de esta semana se titula Controversias y en esta misma historia vemos que estos amigos traen a ese paralítico para ser sanado, pero también se desarrolla otra escena dentro, ya con los fariseos ahí adentro. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, hasta definitivamente el paralítico lo que necesitaba era ser sanado, ¿no? Pero las palabras que Jesús le da no tienen que ver con una restauración física, sino que está enfocado en la restauración total de su ser, de su alma. Y entonces los fariseos que están en esa escena, que están viendo, mentalmente empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús. ¿Quién es este para que esté perdonando pecados? Y entonces ahí viene lo maravilloso, ¿no? Va como de lo menor a lo mayor. O de lo invisible a lo visible, ¿no? ¿Cómo iban a saber si primero lo sana o lo restauraba físicamente, que entonces también le podía perdonar los pecados? Él tenía que hacer esa mención de que él tenía el poder de perdonar pecados y después... Y que no lo esperaban. Si ellos esperaban, ah, que se levante y listo. Pero no esperaban la primera parte de te perdono los pecados. ¿Qué? A eso no vine. Sí, lo interesante es que lo invisible se hace en que ellos lo piensan, no lo manifiestan. Pero Jesús les demuestra al decirles, oye, al preguntarles qué es más fácil. Claro. Decirle a este que se levante o perdonarle los pecados. Cuando él lo hace, hace que ese pensamiento sea visible dentro del grupo y ellos puedan darse cuenta de que me está leyendo los pensamientos. Pero por otro lado, lo que también me sorprende en esta historia es que hay una confrontación con la realidad de la vida que viven estos líderes religiosos. Es como ponerles un espejo y en lugar de que sientan alegría, que sientan gozo de ver que un hombre está siendo restaurado físicamente, espiritualmente, no sienten esa sensación de bienestar, de piedad, de gozo, sino todo lo contrario. Como que ellos ya habían perdido, ¿verdad?, en su corazón ese deseo de ver a sus semejantes que se han prosperado y que tuvieran esta bendición del cielo. Sí, lo triste de la historia es que si nos damos cuenta, a pesar de que Dios o que Jesús les está mostrando todo esto, nunca cambian de parecer, nunca cambian su forma de ver las cosas. A pesar de milagros increíbles, verdaderamente increíbles, no son capaces de reconocer el poder de Dios por medio de Jesús. Ok, ya nos queda poquito tiempo. Pasemos a las otras historias que nos cuenta la lección, que es donde viene el llamado de Levi. ¿Qué podemos hablar acerca de este llamado? Bueno, a mí me llama la atención el oficio de Levi, ¿no? Él era un recaudador de impuestos y eso obviamente estaba mal asociado con el pueblo judío porque, bueno, era como un opresor, ¿no? Ellos lo veían como es de nosotros, pero trabaja para el gobierno romano, nos oprime. Entonces, no debemos de juntarnos con ellos porque ellos nos oprimen. Era una cosa complicada. Obtenían recursos a costa de... Y sin embargo, en cuanto Jesús le dice, sígueme, Levi deja todo y se va. Y lo invita a una fiesta. Sí. Y lo invita a una fiesta con sus amigos, también los otros publicanos. ¿Y Jesús qué le dice? No, no voy a ir. Claro que va, claro que va y también genera controversia el hecho de que Jesús esté con absolutamente todas esas personas. Sí, porque pareciera una persona no apta para estar en esos lugares. ¿Y dónde hemos escuchado esto de que dejándolo todo le siguieron? También en las lecciones pasadas. El poder de atracción también de Jesús es muy importante. El tiempo se nos está acabando. Vamos a hablar un poco acerca de esto en el próximo segmento un poco. Pero vamos a escuchar a las personas que están en el Vox Populi contestando la siguiente pregunta. ¿Has enfrentado algún conflicto en tus círculos sociales o entre miembros de tu familia como consecuencia de tus creencias? Pues muchas veces sí, más que nada con amigos. Al momento de, no sé, alguna fiesta o alguna reunión que hemos tenido, pues no he podido como comer o beber algunas cosas que ellos preparan o dan en la fiesta. Entonces, algunos conflictos por eso, más que nada. Pues realmente como tal un conflicto no. Solamente la aclaración de lo que realmente consumo o no consumo, como el cerdo o bebidas alcohólicas. Con mis amigos que no son de la iglesia, les he comentado, pero realmente nunca han tenido algún problema y siempre han respetado mis decisiones. La verdad es que gracias a Dios no, no se me ha presentado ninguna situación así. Y si me llegara a pasar, pues estaría muy consciente de lo que debo hacer, seguir lo correcto. He tenido problemas con mis amigos ya que me invitan a fiestas en las cuales no tengo que ir. Y pues les digo que no voy por lo mismo, por mis creencias. Entonces, he estado perdiendo muchos amigos por lo mismo, pero siento que me acerco mucho más a Dios con esas respuestas. Qué interesante estas respuestas. Me gustaría saber si ustedes también han enfrentado en algún momento a la familia o a alguien por respecto a su fe. Fíjese que de pronto, no tanto por la fe, porque me atrevo a decir que la mayoría de mi familia estamos en lo mismo, pero a veces sí hay como algunas cosas que uno está más dispuesto a hacer que otras, incluso creyendo lo mismo. Y ahí sí he recibido algunas, he tenido que enfrentar algunas que otras opiniones. Ahora, en la historia, en la historia Jesús se enfrenta es porque va y visita gente que se supone que no está dentro de nuestra fe. ¿Qué reacciones tenemos de eso? Pues yo me pongo a pensar en la vida actual también, que se nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en este caso, creo que era necesario para cumplir una misión, para seguir con el evangelio, era necesario que se juntara con diferentes tipos de personas. Ahí es donde entendemos que todos somos aptos de recibir ese mensaje, esa misión. Entonces, hoy en día podemos tener esa controversia, pero también dedicarnos a nuestra vida espiritual para que cuando nosotros tengamos que convivir con otras personas que no creen lo mismo que yo, no sea yo arrastrado a sus creencias, sino que yo pueda compartir y demostrar los beneficios de esta experiencia. Sí, eso que dice ella es como fundamental, uniéndolo con la lección pasada sobre la importancia de la oración, la comunión con Dios, pues solamente así puedes, digamos, acercarte a gente que piense y haga totalmente contrario a lo que uno, para poderles entregar el mensaje de Jesús, y no cómo. Eso me parece interesante porque Jesús hace una justificación frente a eso. O sea, él no evade esa responsabilidad de decirle a los fariseos por qué está yendo donde ellos. Y básicamente la justificación es, hey, es que uno va a curar a los enfermos, no va a curar al que ya está sano. Y esa es como la justificación. Sí, sí, a mí me gusta esa ilustración que da Jesús porque dice que son los enfermos y no los sanos los que necesitan de un doctor. Pero me encanta esa ilustración porque no solamente vemos a Jesús allí como el médico espiritual del ser humano, sino a alguien, normalmente quien está enfermo va y busca al doctor. Ah, sí. Pero es aquí el doctor el que va y busca al enfermo. Exactamente. Y eso le da un sentido todavía más genuino del amor de Dios, de que aunque tú a veces no te consideras un enfermo, él está allí para atender tus necesidades y no rechaza a las personas. Y eso es un mensaje muy importante para todos los que en esta ocasión nos escuchan, para que sepan que tienen un gran valor ante los ojos de él. Hay algo que también sucede en ese momento y es que los fariseos critican a los discípulos de Jesús porque no ayunan. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo ven esto dentro de estas acciones que están pasando? Bueno, yo creo que obviamente los seguidores de Juan y los fariseos eran los que estaban ahí, eran los que estaban ayunando. ¿Por qué ustedes no? Y me gusta mucho la respuesta de Jesús porque él igual dice, pues están conmigo todo el tiempo, ¿no? Espérate a que yo me vaya y entonces ellos sientan necesidad de tener que ayunar. Pero si se dan cuenta, para mí esa es una explicación que ellos no logran entender en ese momento. Ellos no lo reconocían como Mesías, entonces no podían entender por qué no ayunaban. No, y no sabían que se iba a ir. O sea, que su tiempo iba a ser corto. Era temporal, digamos. Sí, es extraño, ¿no? O sea, como que uno intenta muchas veces en la iglesia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno ve como que unos son más santos que otros, que porque hacen más o porque hacen menos, y uno se siente como más o se siente menos por eso en muchas ocasiones. A veces eso también puede pasar, ¿no? Sí, y es que esta era una práctica religiosa que lo podemos poner casi al nivel también de la oración. Porque puede ser que nos enfoquemos como si fuera un deber, como si fuera un hábito, y Jesús les dice, bueno, es que yo estoy con ellos, con ustedes, estoy sustituyendo, soy la parte central, ¿verdad? Ya cuando no esté, entonces sí, vendrán todas estas acciones, necesidades, pero están absorbiendo todo el conocimiento y no solo eso, el amor, y los estoy capacitando y preparando para grandes cosas. Ahora, esto nos ayuda a entrar en el siguiente tema, digamos así, que es acerca del sábado, porque vemos que son prácticas religiosas de alguna u otra forma, y nos cuenta la lección que Jesús está en algún momento, en el sábado, con una persona, y lo cura o le sana, pero los fariseos inmediatamente comienzan a juzgarle, comienzan a pensar... Está haciendo trabajo. Está trabajando el sábado, ¿no? Está infringiendo la ley, que está usando poderes extraños, ¿no? Para empezar, ¿de dónde vienen esos poderes? Exacto. Y además, ¿por qué los utiliza en sábado? El sábado, o sea, ¿qué podemos decir de esto? A ellos se les hacía muy raro porque nunca habían presenciado milagros. Ellos tampoco lo hacían. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si oraban todo el tiempo y ayunaban todo el tiempo, no estaban ubicados en el plano de Jesús? ¿Por qué? Qué difícil pregunta. Sí. O sea, ¿por qué si la oración me dicen que... Pero ¿y no será que nos pasa lo mismo ahora? Que nos pueda pasar. Claro. En el asunto de ser tan absortos, de pensar solo en nuestras propias necesidades cuando hay tantas necesidades fuera, de volvernos muy dogmáticos. Exacto. Pensar tanto en la norma que eso nos aleja aún más de las personas, que era lo que estaba pasando realmente con los fariseos. Es que estamos tan metidos en la norma, es que aquí no se puede hacer así porque usted no puede entrar aquí porque es que no tiene esto, porque etcétera, etcétera. Puede llegar a alejarnos de la verdadera... Y es que qué insensibilidad tienes que tener para que pienses que un día, santo sí, está por encima de alguien en suma necesidad de probablemente vida o muerte, ¿no? O de dolencia y que siga la dolencia porque el sábado es más importante a que yo con el toque sanador, o sea, que Jesús con el toque sanador, restaure a una persona. Hace días estuve mirando el Instagram de UMTV y ahí aparecía una persona hablando acerca del sábado y hablaba acerca de la importancia del sábado, pero que era más importante las personas mismas que el sábado. Y en los comentarios había alguien diciendo algo como, ojo, no confundan a las personas, el sábado fue dado por Dios y hay que respetarlo y todo. Como que todavía tenemos ese asunto de que tenemos que ser muy dogmáticos en las normas y a veces nos alejamos de las personas por eso. Creo que eso es importante tener en cuenta que Jesús nos lo enseñó aquí con esta parábola. Tenemos muy poco tiempo. Vamos a dejar, digamos, los otros comentarios para el último segmento. ¿Está bien? Por ahora vamos a ir con el experto y el experto nos va a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos evitar cometer el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es el rechazo permanente a la influencia del Espíritu Santo. No se trata de una acción pecaminosa aislada, ni tampoco de uno de esos pecados socialmente escandalosos, como por ejemplo un adulterio, visitar un lugar inapropiado, aunque pudieran llegar a serlo. Déjenme explicar. Constantemente el Espíritu Santo nos llama, por un lado a veces para hacer cosas que Dios quiere que hagamos, o por otro lado para evitarnos cometer una falta que puede alejarnos de Dios. Si nosotros somos sensibles y obedientes a la voz de Dios, entonces avanzaremos y creceremos en nuestra experiencia cristiana. Pero si desoímos, si no somos atentos y rechazamos obedecer la voz de Dios, entonces a través de estas acciones nosotros alejamos al Espíritu Santo de nuestra vida. Y puede llegar el momento donde este alejamiento sea completo, sea total, y entonces caer en lo que se llama el pecado imperdonable. En otras palabras, el pecado imperdonable es el rechazo permanente a la influencia del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, pues una persona queda a su propia suerte, alejada de la influencia del Espíritu de Dios y con el riesgo de la pérdida eterna de su vida. Qué interesante lo que nos acaba de decir el experto acerca del pecado imperdonable. ¿Qué podemos agregar a esto, pastor? Bueno, como bien lo dijo el experto, no es cuando rechazamos la voz de Dios, de su Espíritu Santo, nuestra conciencia se cauteriza, a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Es como estar completamente alejado de la voluntad de Dios y bueno, pues eso tristemente puede llegar a pasar en las personas que rechazan constantemente a Dios. Así que hay que tener cuidado contra eso. Y es que llegamos a este punto porque ya llegamos al final de nuestra lección y es que llegamos a donde Jesús se encuentra en un lugar ya después de haber estado todo el día. Dice que va a una casa y entonces estando allí con mucha gente se desarrollan dos historias que como en el cine hablamos se desarrollan de manera paralela. Entonces muestran la historia de la familia de Jesús que lo está buscando y la historia de los fariseos que están comenzando a pensar y a decir que lo que hace Jesús es del diablo. ¿Qué lecciones podemos sacar de estas dos historias paralelas? Bueno, dale. Bueno, me dice, me ocurre cuando lees el texto dice que Jesús estaba lleno de la multitud y no podía ni comer ni él ni sus discípulos. Entonces inmediatamente viene a mi mente cómo nosotros podemos observar, observar porque en este caso somos los observadores, no los que ejecutan la acción, de cómo nos parece extraño cuando cierta gente muy allegada a nosotros, nuestra familia, están tan ocupados en la obra que no tienen ni tiempo de probablemente descansar adecuadamente o comer adecuadamente, que bueno, en el modelo de salud que conocemos es sumamente importante. Sin embargo, no sabemos si es o no es totalmente bueno este cuestionamiento. Sí, es que como que lo ves de forma externa y dices algo no está bien, no descansan bien, no comen bien, puede trastornarse tus emociones, el trabajo te está consumiendo, te puedes enfermar, hay preocupación y incluso puede llegar a haber incomprensión, que es lo que estaba ocurriendo con la familia de Jesús. Tan es así que van a buscarlo y te hablan y ahí están afuera y esperan básicamente que te vayas con ellos. Pero Jesús deja muy claro que hace una redefinición de la familia y dice que la familia es todo aquel que hace la voluntad del Padre. que extiende esa gracia a otras personas, donde tú y yo y todos estamos conectados por el Señor, por Dios. Y si estás en el cumplimiento de la misión, pues entonces le da un valor agregado. Decíamos aquí atrás de cámaras que probablemente por esto es que nos definimos en la iglesia como hermanos, sabiendo que todos somos una familia al hacer la voluntad de Dios. Ahora, pero Jesús también se enfrenta ahí en la historia a unos fariseos que comienzan a pensar y a decir que lo que él hace es obra del diablo y se define eso como, o Jesús la define como un pecado imperdonable, que es como un pecado contra el Espíritu Santo. Y lo interesante es que allí es cuando comienzan a intentar o pensar matarle, a conspirar para matarlo. Eso a mí me parece que lo vuelve algo muy interesante porque son los mismos religiosos los que llegan a ese punto, ¿no? Yo quiero comentar también que ese tipo de situaciones sobrenaturales, digamos, no estaban acostumbrados, nadie. Sí, incluso su familia dudó y era muy normal, ¿no? O sea, en ese tiempo que nunca lo habías presenciado y ver que él se estaba metiendo también en líos y que su mamá estaba preocupada porque de verdad todo el gobierno estaba en contra de él, algo peor venía. Pues yo creo que ese tratar de protegerlo, de decir ya, no más, no te metas más en... Yo creo que era normal pensar de una madre, ¿no? Y de su familia también. Un sentir genuino, ¿no? El decir, si los líderes religiosos no están contigo y yo te estoy viendo cómo te malpasas y todo esto, algo debe estar mal, ¿no? La cuestión es que nos hace reflexionar también a veces o en ciertas circunstancias que a pesar de nuestras buenas intenciones y buenas voluntades probablemente no estamos en lo correcto. Sí. Que eso es lo que le muestra Jesús a su familia, ¿no? Porque realmente ni siquiera sale. Sí. La Biblia no dice que fue y se encontró con ellos. No, no sale. Dice, los que están alrededor mío que hacen la voluntad del Padre son mi familia. Probablemente eso nos enseña que a veces estamos llenos de buenas intenciones, pero tenemos que saber o entender si estamos alineados con la voluntad. Sí, también como el sentido de urgencia por el cumplimiento también de la misión, estar a tono con los designios del cielo. Habrá tiempo para todo y tal vez este era un tiempo para compartir el Evangelio. Jesús había dicho desde que iniciamos el estudio en el Evangelio de Marcos que el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado al arrepentimiento también, ¿no? Desde el inicio. Entonces, todo el Evangelio que hemos estado estudiando hasta la lección que llevamos, pues nos va marcando, ¿no? Esa atención que hay que prestar a Jesús estaba con las personas y que el mensaje era muy importante para ellos. Bueno, ya estamos por cerrar. Así que creo que ha sido una excelente lección donde hemos aprendido bastante, pero me gustaría que antes de irnos nos quedáramos con lo que ustedes aprecian o apreciaron más de esta lección. ¿Con qué nos podemos quedar o con qué se queda Brenda, con qué se queda el pastor, con qué se queda Yella de esta lección? Bueno, yo primeramente el ser un poco más abierta a los llamados de otras personas, sobre todo en el seno familiar, ¿no? Comprender cuando uno tiene una misión, un llamado de Dios muy específico y, bueno, pues apoyar, porque no sabemos cómo Dios nos está impresionando a cada uno de nosotros. Eso yo creo que es lo que me deja. Yo a mí me impresiona y nos recuerda que para los tiempos que vivimos también, como haciendo una aplicación ahora, es que vamos a tener que soportar y enfrentar ese tipo de desconfianza entre la gente que nos rodea muchas veces, ¿no? Pero el saber que Jesús también familiarmente enfrentó una situación así comprende nuestros sentimientos, pensamientos, emociones y nos va a ayudar para que nuestra fe se mantenga. Mi vida espiritual es muy importante para que después yo pueda ser, pues, una guía o ser alguien con quien pueden acudir para ayudar, ¿no? Eso para mí yo me quedaría. Ok, yo me quedo con que básicamente Jesús nos ha demostrado que pertenecemos a una gran familia, que gracias a Él todos, todos hacemos parte de una gran familia. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes que han estado con nosotros durante este estudio. Esperamos que en las próximas lecciones también podamos aprender mucho más de este gran libro, que es el libro de Marcos.